¿Qué tal amigos de Revista Rayas? El día de hoy nos acompaña un ícono poblano. Hay que decirlo así porque definitivamente no es fácil meterse en esta industria y lograr grandes cosas. Estamos con Jorge Salazar. ¿Cómo estás? Muy bien Carmen, muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos muy orgullosos porque eres talento poblano, ¿no? Y el hecho de que Jorge sea el primer poblano en participar en un Fashion Week en la ciudad de París, pues es obviamente de reconocerse. Por favor Jorge, cuéntanos un poco de ti. Sabemos que tienes 28 años, sabemos que te desarrollas en la industria de la moda, pero pues bueno, también es importante resaltar que tu colección llegó hasta París. ¿Cómo sucedió este proceso? Pues mira, antes que nada quiero agradecer, muchas gracias a la Revista Rayas. Gracias Carmen por invitarme a esta entrevista. Mira, todo comenzó, digo, para no hacerlo tan extenso, te puedo decir que el gusto por la moda viene desde muy pequeño. O sea, todo lo que ha sido moda, diseño, convivir con modelos, imágenes. Recuerdo que desde niño veía este mundo como Alicia en el País de las Maravillas, el mundo al que quería pertenecer. Y pues siempre me enfoqué en eso. Yo vengo de un pequeño pueblo, se llama Cuyoaco, Puebla. Y de pronto te puedes decir, es lo más alejado de moda que te imagines. Mis papás son comerciantes. Entonces de pronto dices, ¿de dónde nace este gusto por la moda? Yo conozco un canal de televisión muy niño que trataba únicamente de moda. Yo me enamoro de esto y comienzo poco a poco a trabajar y a dedicarme en moda. Comienzo a trabajar diseñando vestidos para eventos sociales. Novias, damas, quinceañeras. Abro un pequeño taller aquí en la ciudad de Puebla donde recibo a todas mis clientas. Comienzo a vestir a celebridades para estos programas, para portadas de revistas y algunas cantantes muy famosas que seguro conocemos. Llega la invitación de Oxford Fashion Studio. Oxford Fashion Studio es la plataforma más importante de moda para potencializar a diseñadores emergentes. Esta plataforma ha trabajado con más de 70 países, más de 10 años. Parte de sus invitados tenemos a la revista Elle, Harp's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, entre muchas más. Mi primera colección, quiero que lleve el nombre de mi madre. Quería que cuando estuviera en la pasarela viera su nombre en la pantalla. Pero por publicidad que salió antes y todo dije, no, mejor se lo digo de una vez. Se lo dije y pues bueno, mi mamá emocionadísima y todo. Sí, sí, yo amo y admiro a mis padres. De la inspiración que tuviste sobre tu colección, me inspiraste en Quetzalán. Así es, me inspiré con las mujeres de Quetzalán. Me encanta, te comentaba, amo Quetzalán. Amo el cómo se sienten orgullosos de sus raíces, de su idioma, de cómo portan las mujeres con orgullo las faldas, los huipiles, los hombres igual. Esta inspiración que tenía iba muy de la mano con las tendencias que WGCN te estaba dando para el 2020. Entonces menciona drapeados, plizados y veo todo esto también reflejado en Quetzalán. Y digo, perfecto, tengo la combinación excelente para poder plasmar y representar a México de una forma increíble. O sea, Universidad de Angelópolis, desde que llegué a la universidad me abrieron las puertas. Algo que a mí me gusta dentro de esta universidad es que me permiten orientar a las nuevas generaciones de diseñadores de moda a que vean este lado real de la moda, el mercado real, y que es un mercado y que es un negocio. Nosotros no vivimos aplausos, nosotros vivimos de ventas. Entonces a nosotros de nada nos sirve que nos digan, oye, qué bonito el vestido. No, cómprame, o sea, cómprame los vestidos, cómprame los trajes y ya después me chuleas el trabajo. Es un poco decepcionante el darte cuenta que México es de los países que más consumen en moda, en ropa, y de pronto a veces el mexicano tiende a consumir marca antes de consumir diseño. Es complicado el mercado en México, pero no imposible. Afortunadamente estamos en un país que va en crecimiento, en un país que está abriendo los ojos. En corto plazo comenzamos a vender en noviembre y diciembre Jorge Salazar en París. Entonces me siento muy contento. Ya les estoy dando la exclusiva, ya lo verán también en redes sociales. Lanzaré el póster oficial con qué showroom vamos a empezar a vender, las calles donde vamos a estar en París. Yo veo la firma Jorge Salazar como una firma que representa a México, representa a la mujer y la belleza que tiene México, más allá de un bordado, más allá de un trabajo artesanal, sino que también México propone moda. México ve el mercado real mundial de la moda y propone para la venta, porque México no nada más maquila, México también diseña y crea. De verdad te felicitamos aquí en Revista Rayas. Muchas gracias. Un verdadero personaje que ha llegado tan lejos como ha podido y le queda mucho futuro todavía. Y pues bueno, los invitamos a que estén atentos al trabajo de Jorge. Jorge de verdad está trabajando muy fuerte en llevar a México en los diseños internacionales y pues qué mejor que lo conozcan de esta manera. Les agradecemos mucho por habernos visto, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y sigan su trabajo, siganlos en redes sociales. Ahí se van a poder enterar más del trabajo de Jorge. Muchas gracias y nos vemos la próxima.